Pues aumentar el pie de fuerza en las calles y luchar de manera frontal contra el microtráfico son dos propuestas que en concepto de algunos ceradores ayudaría a mejorar la seguridad. Colombia se encuentra en el puesto 96 de los países que más brinda seguridad a sus ciudadanos, esto en un balance realizado al pie de fuerza, inversión económica, capacitación en seguridad por parte del Estado. Pero ¿por qué el colombiano se siente inseguro y las cifras de inseguridad aumentan cada día? Es que no bastan solamente los anuncios propagandísticos de un gobierno, sino que se necesitan acciones muy concretas en temas culturales, en el tema de la educación, en el tema de la vigilancia. La inseguridad está asociada con debilidad del Estado en tener presencia en el territorio. Por eso piden que los esfuerzos para sacar de la calle los factores que generan violencia se redoblen y que ahora que Colombia se encuentra en una etapa de posconflicto no se reduzca el pie de fuerza. Lo otro de lo que se quejan todos los alcaldes con razón es en la laxitud de las normas y de los jueces. Entonces ellos hacen un esfuerzo enorme con la policía para perseguir a los delincuentes, usan las cámaras, inteligencia previa, etcétera, y los capturan y los jueces los sueltan. Entonces ahí digamos siempre hace falta un mayor tema de coordinación con la justicia. La comunidad tiene que hacer parte de lo social de Colombia. El estudio que pone a Colombia en el puesto 96 de seguridad deja claro que la existencia de altos miembros de la fuerza pública, fuerzas armadas y agentes privados de seguridad no garantizan resultados buenos si estos cuerpos no gozan de legitimidad frente a la población.